En la capital poblana, jóvenes de distintas edades conviven y practican varias horas deportes urbanos, como el skateboarding y el BMX. Uno de los sitios más concurridos para practicar dichos deportes es la Skate Plaza Xonaca, un espacio público acondicionado para que los interesados ejecuten la actividad deportiva. BMX, por sus siglas, by Botocross, pues consiste en hacer acrobacias con una bicicleta roda 20. Es un poco complicado, de hecho sí, cada truco tiene sus diferencias, o sea, hay muchos trucos que no todos son lo mismo, cada uno lleva un cierto tiempo para que pueda uno dominarlo. Hay distintas formas o modalidades, en este caso es el bowl, que son como los tazones, está el street que es en la calle, o barandales, bajar escaleras, está flatland que es hacer acrobacias con equilibrio, propio cuerpo. Santiago subrayó que es mejor practicar y aprender este deporte, ya que los aleja de las drogas y de estar en casa nada más viendo la televisión. Daniel, conocido como Prico, un joven emprendedor con una línea de protecciones, playeras y pantalones, mencionó que es un muy buen deporte para niños y grandes. Yo empecé más o menos como hace siete años, hace siete años y igual con una bicicleta normal, de esas Mercurio que antes le llamaban. En cuanto al skateboarding, Aron Melchor Sánchez mencionó que es un deporte extremo, donde puedes sudar pero sobre todo no te hace tanto daño como estar sentado viendo la televisión o en las redes sociales. Me encanta porque sientes más adrenalina creo, aquí siempre hay comunicación y así todos hablamos, todos convivimos y así. Tanto que Max Rojas y Saúl Lumière, quienes son amigos, resaltaron que quienes practican el skateboarding siempre se apoya. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.